Estas impactantes imágenes de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en diferentes regiones de Colombia, hoy prenden las alarmas de las autoridades. Afectaciones que han dejado a más de 123 mil personas damnificadas. Mire cómo estamos inundados, se encuentran todas las cosas que hemos sembrado, están en el agua. Emergencias naturales que, según la Contraloría General de la República, aumentaron en un 225% en el primer semestre de este año. Se han triplicado las calamidades respecto del año inmediatamente anterior, cerca de 13 departamentos han declarado la calamidad y otros 208 municipios. Regiones como Sucre, Bolívar y Arauca son una de las más afectadas, en donde el ente de control le puso el ojo a los recursos invertidos para atender estos desastres naturales. Esto por cuanto a obras como el megaproyecto de La Mojana, donde ya se han evidenciado ejecución de recursos por el orden de 1.2 billones de pesos, no están solucionando situaciones de fondo. Para que vean la magnitud. Entre tanto, la Contraloría indica que el 90% de los recursos destinados para prevenir emergencias y desastres a nivel nacional se invierten en atención ante la ocurrencia de los mismos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.